Otra luna llena Llegué por ahí, no te pude encontrar Te vi en los lejos y corrí No te pude alcanzar, algo te esconde de mí No te podrás ocultar, lo vas hasta morir Y me asegura que vuelve a salir la luna y que la tura está locura No solo el deseo oscura por una noche más De una luna más No solo el deseo oscura por una noche más No solo el deseo oscura por una noche más ¡Gracias!